Anabel Pantoja sigue volcada en mantener una vida sana alejada de todos los vicios. Como podemos ver, la influencer lleva meses centrada en cambiar su estilo de vida, cambiando poco a poco hábitos para hacerlos más sanos, como por ejemplo el deporte, con una rutina que sigue a rajatabla. Por ello la influencer, que sigue dando pasos en este sentido, ha decidido que va a prescindir de chocolate en los postres para cambiarlo por una pieza de fruta. Y así ha sido como la influencer ha cambiado el chocolate con leche por un melón, que aunque no es lo que más deseaba, vemos que le ha gustado. Además Anabel también tuvo tiempo anoche de apoyar a su tía que aparecía en televisión, pero eso sí, en todo momento acompañada por una ensalada, y es que como ha explicado la influencer, de lunes a jueves todas las cenas van a ser sanas.